Ahora le toca a cada uno de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A continuación voy a pasar a hacer el petitorio final. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 55, 173, 167, en función del artículo 174, inciso 5, infine y 2, 10 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública las cuales concurren en forma real. Artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 173, inciso 7, en función del artículo 174, inciso 5 y 2, 10 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene a Julio Miguel De Vido a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública los cuales concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 173, inciso 7, en función del artículo 174, infine 2, 10 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Se condene a José Francisco López a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada en su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública los cuales concurren de manera real, mismos artículos que el anterior. Se condene a Nelson Perioti a la pena de 10 años de prisión y de habitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública los cuales concurren de manera real, mismos artículos que el anterior. Se condene a Mauricio Collareda a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inc. 3, 40, 41, 45, 173, inc. 7, en función del artículo 174, inc. 5, infine del Código Penal y 530 y 531 del Código Presal Penal de la Nación. Se condene a Juan Carlos Villafañe a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que el caso anterior. Se condene a Raúl Osvaldo Darwich a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que en el caso anterior. Se condene a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos ya citados. Se condene a Claudio Abel Fatala a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que los anteriores. Se condene a José Raúl Santibáñez a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, mismos artículos que el caso anterior. Se condene a Héctor René Jesús Garro a la pena de 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de administración pública, artículos 20, 26, 27 bis, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 173, inciso séptimo en función de artículo 174, inciso quinto infine del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. De acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 27 bis, solicitamos que durante ese lapso se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia a la ejecución penal, inciso 1. Se absuelva a Carlos Santiago Kirchner por el delito de asociación ilícita, por el cual fue requerida la relación a juicio y se lo condene a la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por el doble de ese plazo para ejercer cargos públicos y al pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal, artículo 20, 26, 27 bis, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 248 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. De acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal, solicitamos que durante ese lapso se le imponga el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia a ejecución penal. Inciso primero, se disponga el decomiso de los bienes de acuerdo a los peticionados en este alegato y que de dictarse condena y de encontrarse firme se proceda a ejecutarlo por cuya razón se deberán mantener los embargos y demás medidas restrictivas oportunamente dispuestas. Se disponga la atracción del testimonio respecto a las personas y los hechos en función de los fundamentos que fueron expuestos. Eso es todo, señores jueces, muchas gracias. Muy bien, se tiene presente por realizar el delegato del Ministerio Público Fiscal. Señor secretario, por favor, ¿se puede informar sobre el planteo de esta mañana de la defensa del ASOLOBAE sido resuelto por el Tribunal del Respecto?